Cuando yo miro que pasa ella, que solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, eh, eh, lo que va a sufrir Yo estoy seguro que está fingiendo, estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta, y aun así perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, eh, eh, lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho que estoy seguro de mi Yo confío que es bueno mi sistema, y así la podré besar Río certero mi linda chamata, eres mi joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura, como una pera que en junio cae Y ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, eh, eh, tendrá que caer Que siga del brazo de ese muchacho que estoy seguro de mi Yo confío que es bueno mi sistema, y así la podré besar Yo te espero mi linda chamata, eres mi joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura, como una pera que en junio cae Y ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, eh, eh, tendrá que caer Y nos vamos hasta Cuebla de los Tamaulipas